¿Qué es lo que se ha hecho en la comunidad terapéutica? Bueno, yo soy Miriam Lucero, mamá de Saulo Rojas, fallecido en una comunidad terapéutica donde había sido enviado por un juzgado de familia de la provincia de acá de Mendoza. Y bueno, después de contarles un poco que después de nueve años de lucha, el 2 de agosto se realizó el juicio oral y público a la persona que fue la última que lo vio con vida, Ángel Pipi Suñez, quien fue condenado a tres años de prisión efectiva. Pero lo que es más importante de esto es que se sentó un precedente, es algo histórico porque es la primera vez que un caso de este tipo llega a juicio. Y creo que es muy importante hacerlo saber, porque más allá del juicio, el juez y la fiscal de la causa pidieron que se tengan en cuenta los testimonios de las otras personas que declararon ese día del juicio, porque es una clara violación a los derechos humanos, de tratos crueles, inhumanos, degradantes. Entonces esto se va a elevar a tribunales federales de Buenos Aires, así que no solamente se consigue, digamos, la condena de Suñez, sino también se abre otra puerta más grande, que es la investigación a quienes son los principales responsables, no solo de la muerte de mi hijo, sino también de Felipe Mariñaski, que falleció 11 días antes que mi hijo, y de todas las torturas y las violaciones de derechos humanos que sufrieron las personas internadas en San Camilo, lugar que se clausuró en el 2017, cuatro años después de la muerte de mi hijo. Creo que eso es algo muy importante y digno de que se sepa que nosotros como madres decimos basta, desde acá, desde Mendoza. Yo quisiera pedir a los funcionarios que no manden más a los chicos fuera de la provincia cortando los lazos familiares, el amor, que es lo principal, que de una vez por todas queremos ver que haya interés político para que dentro de nuestra provincia podamos conseguir los dispositivos suficientes para que nuestros hijos estén cerca nuestro, para apoyarlos, para acompañarlos, y creo que es una medida urgentísima. Depende del interés político, porque a la vista está que mi hijo falleció en el 2013, fue enviado en el 2012 y yo empecé a buscar ayuda en el 2009 y las madres de hoy tienen las mismas respuestas que yo tenía en aquel entonces. Entonces quiere decir que nada cambia.